Seguimos en Upado Noticias, siempre a través de la señal digital 3.1 HD y por el fanpage 5.19 minutos, vamos a dialogar ahora sobre la campaña de inmunización, llegaron las vacunas para poder cumplir con la administración de la segunda dosis a los adultos mayores que recordemos días atrás recibieron la primera dosis de la campaña de vacunación contra la COVID-19 y hoy hasta las 6 de la tarde están atendiendo en un primer turno esto va a continuar hasta el día viernes a los, repito, adultos mayores para que nos brinden mayores detalles de esta campaña estamos con la doctora Ana María Burga Vega, ella es jefa de epidemiología del gobierno regional de libertad, de la gerencia de salud para que nos informe de esta actividad y sobre otros aspectos vinculados con la pandemia en esta segunda ola doctora Ana María Burga, bienvenida a Upado Noticias, buenas tardes Buenas tardes, con usted y con todos Muy bien doctora, importante lo que se está desarrollando ya, se está cumpliendo con la segunda dosis de la campaña de vacunación a los adultos mayores coméntenos cómo se está desarrollando esta campaña de inmunización el día de hoy Bueno, como creo que ya todos saben, hoy día a las 10 de la mañana, algo más de las 10 de la mañana, llegó el vuelo de la CAM trayendo las 5.850 dosis de Pfizer, ¿no? de la vacuna Pfizer, que es la vacuna que está destinada para los adultos mayores y que básicamente exactamente hace tres semanas ellos recibieron su primera dosis Entonces, esta vacuna ya está destinada exclusivamente para el personal, las personas adultas mayores que fueron vacunadas en su respectivo momento hace tres semanas, ¿no? Muy bien, este proceso doctora va a seguir hasta el día viernes, ¿verdad? Hoy miércoles, jueves y viernes Sí, exactamente, se va a cumplir en estos tres días, al igual que se cumplió la vez anterior se han dispuesto para eso 11 puntos de vacunación en los diferentes distritos de Trujillo no para, digamos, no concentrar a la población en un solo lugar y evitar justamente riesgos de contagio en esta persona vulnerable Bien, ahora doctora, quisiera que nos informe cuál es la situación en este momento actual de la pandemia en la región sabemos a diario, recogemos información de parte del gobierno regional de la escasez de oxígeno del número de pacientes que se contagian ¿Cuál es la situación real de la pandemia hasta este momento, doctora Ana María Burga? Bueno, los casos se siguen presentando, los fallecidos también, hemos tenido en las últimas horas más de los 450 casos y 28 fallecidos en 24 horas estas cifras son realmente preocupantes porque sigue en ascenso sostenido, aunque lento tanto de los casos como de los fallecidos en nuestra región a libertad principalmente son las cinco provincias de la libertad que tienen básicamente las dos terceras partes de los casos de COVID y son básicamente también las provincias de la costa las que albergan o tienen prácticamente más del 90% de los fallecidos Ahora doctora, este domingo hay un proceso electoral que ya está ratificado, las elecciones están en marcha hay que acudir a votar, a cumplir con este deber cívico a nivel nacional nos asiste nuestra responsabilidad como ciudadanos ¿Qué recomendación le daría a usted a los ciudadanos, repito, que nos están siguiendo a través de las de las plataformas digital y por la señal, el fanpage también, para que puedan tener en cuenta qué recomendaciones y acudir el domingo a cumplir su deber cívico? Bueno, una de las principales disposiciones de la ONPE que me ha parecido muy acertada es que se han ampliado los centros de votación el ejército y la policía nos han mencionado en la reunión del comando COVID que básicamente hay prácticamente el triple de establecimientos en donde se van a realizar las elecciones o sea, el triple de número de centros educativos que han sido seleccionados para que se puedan cumplir estas elecciones en segundo lugar, otra decisión sumamente valiosa es que las elecciones se van a extender prácticamente doce horas desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche y según los números últimos de nuestro DNI las personas van a acudir fundamentalmente a horas ya programadas para evitar congestionamientos que puedan de alguna manera incrementar el riesgo de contagio y la otra disposición sumamente importante es que los adultos mayores van a poder votar entre las siete y nueve de la mañana donde va a haber mucho menos desplazamiento de personas y básicamente con ellos se reduce el riesgo también de exposición a esta población vulnerable y la cuarta disposición es que todas las personas tienen que acudir con su doble mascarilla con su careta y con su DNI y un lapicero azul de tal manera que básicamente puedan usar su mismo lapicero y no haya entrado en contacto con las manos de otras personas y básicamente la mascarilla y la careta de alguna manera van a protegerlos a todas las personas del riesgo de contacto solo en caso necesario y si consideran los miembros de mesa las personas se descubrirán por escasos segundos para si tienen alguna duda en la identificación Bien, ahora doctora, sabemos de que esta segunda ola con esta variante brasileña está siendo mucho más agresiva hay casos que nos llaman mucho la atención se están infectando públicos juveniles, jóvenes que en la primera ola no se registraban adultos jóvenes ¿Qué recomendaciones también usted daría a las familias debido a que los hospitales están también en estos momentos ya colapsados no hay camas disponibles para hospitalización tampoco hay camas UCI ¿Qué recomendaciones para que las personas que empiecen a sentir los primeros síntomas puedan ser tratados con esta enfermedad de sus hogares? Bueno, en primer lugar que sepan que esta variante es sumamente más contagiosa es 220% más contagiosa que la cepa del virus original eso es muy importante en segundo lugar es un 60% más probabilidad de que hagan casos graves y que fallezcan sobre todo las personas de menor edad es decir ya no hay una predilección importante de los adultos mayores que antes eran prácticamente de 60 años a más en 70-80% de los casos sino que ahora la población adulta joven entre los 30-49 años o 50 años tienen más riesgo de enfermar y de morir por esta variante ¿no? En segundo lugar otra de las características es que fundamentalmente esta cepa o variante brasilera genera un compromiso más serio de los pulmones es por eso que las personas tienen rápidamente un distrés respiratorio y un requerimiento de oxígeno que se ha incrementado en tres veces comparado con la primera ola es decir la demanda de oxígeno es tan alta que como ustedes ven a nivel de todo el país ha habido una necesidad incluso de importar oxígeno para poder abastecer las necesidades de la población ¿qué tengo que decirle entonces a la comunidad? que tenemos que cuidarnos no tenemos otra alternativa más que continuar con las medidas de prevención pero sí lo que quisiera recargar es que existe una minimización de los síntomas iniciales cuando las personas tosen estornudas tienen ligero malestar no respiratorio estamos piensan que es un resfrío común como el resfrío que siempre hemos tenido y eso es algo en el que no debemos pensar ahora lo que tenemos que hacer es pensar en primer lugar que se trata de un caso de COVID si yo me siento así yo me aíslo y mi familiar mi compañero de trabajo mi amigo se siente así le recomiendo que se aísle que acude a un establecimiento de salud y que en primer lugar se descarte que sea COVID si resulta que no es COVID entonces recién tengo que pensar en otra causa como el resfrío común la influenza u otras digamos posibilidades de infecciones respiratorias agudas por otros agentes que sean diferentes al coronavirus pero en primer lugar tengo que pensar que se trata de COVID bien en el caso entonces doctora que ya alguien sea diagnosticado a través de una prueba que efectivamente tiene la enfermedad está con la COVID diecinueve automáticamente en su casa que atenciones debe recibir o como debe de ser el tratamiento intradomiciliario bueno lo primero es el aislamiento el aislamiento es sumamente importante la higiene de la vivienda la limpieza y la desinfección de la vivienda es sumamente importante para evitar otros contagios es decir tengo que cuidar a la persona y tengo que cuidar al entorno al resto de miembros de la familia el aislamiento mantener ingerir líquidos abundantes tígios suaves la alimentación también tiene que ser una alimentación bastante sana la persona tiene que estar en un ambiente en una habitación ventilada y que básicamente esta persona se mantenga digamos alejada del resto de los miembros de la familia estos son los cuidados iniciales se supone que si la persona ha hecho un cuadro leve este cuadro va a pasar un máximo una semana pero si los síntomas persisten y también tiene que controlarse la temperatura y controlarse la saturación de oxígeno si acuden a los establecimientos de salud les van a hacer el diagnóstico rápidamente ante las pruebas moleculares que hacían en el laboratorio y estas demoraban uno a tres cuatro días ahora tenemos las llamadas pruebas de antígeno que también se hacen con con hisopados donde detectamos de manera oportuna temprana el antígeno o sea el virus partículas del virus que son las antigénicas y básicamente eso nos confirma ya que estamos frente a un caso de COVID e inmediatamente nosotros tenemos que cumplir con estas recomendaciones doctora perdón entonces eso quiere decir que por ejemplo si alguien ya tiene síntomas va al centro de salud cercano de su domicilio y le pueden hacer esa prueba de antígeno que usted indica por supuesto es totalmente gratuita esa prueba de antígeno se hace y es valiosa dentro de los primeros siete días de iniciado los síntomas si se pasan los siete días ya esta prueba ya no es efectiva ya no la debería tomar por eso las personas tienen que acudir lo más pronto posible a los establecimientos de salud esta prueba todos doctor están habilitados para hacer esta prueba todos sin excepción todos los establecimientos de salud centros de salud que tienen laboratorios tienen estas pruebas antigénicas y son totalmente gratuitas totalmente gratuitas muy bien doctora es extremadamente importante finalmente doctora Ana María Burga frente a este comunicado que ha hecho público el ministerio de salud de convocar y de evaluar la posibilidad voluntaria que los chicos los escolares vuelvan a las aulas cuál es su opinión al respecto doctora Ana María bueno para mí es sumamente riesgoso depende creo de los lugares si estamos en algunos lugares alejados de la sierra donde no tienen internet y básicamente son lugares donde hay muy poca población la población vive de manera dispersa las aulas también no están tan concentradas de alumnos son muy pocos se puede mantener la distancia se pueden hacer las clases incluso con ambientes muy ventilados o incluso al aire libre porque no pero básicamente en lugares como de ciudad como las nuestras donde hay una gran concentración de público de alumnos de profesores y lo que demanda el desplazamiento de vehículos de los alumnos no lo recomiendo definitivamente no estoy de acuerdo muy bien muchas gracias doctora Ana María Burga Vega jefa de epidemiología del gobierno regional estuvimos conversando sobre esta campaña de vacunación la segunda dosis que se le está administrando los adultos mayores y otros temas vinculados a la pandemia por la COVID-19 gracias doctora muy amable como siempre buenas tardes buenas tardes con todos bien vamos a ir a una pausa cinco con treinta y cuatro minutos y regresamos con más información en un pago de noticias ¡Gracias!